Hoy vengo ante ti Hoy vengo ante ti, mi amor, pidiéndote perdón En un momento de angustia Y me sostendrás en ese momento Que siento que solo estoy, solo tú, mi gran amor Solo tú, solo tú Quiero vivir solo para ti Que toda mi vida sea para ti Yo quiero adorarte y entregarte Todo mi corazón Quiero vivir solo para ti Que toda mi vida sea para ti Yo quiero entregarte y adorarte Con todo mi corazón Arrepentido Arrepentido Siempre contigo Podré contar Porque sé que me he perdonado Tu amor y tu ternura Me han hecho confiar Solo de tu mano Podré vencer Y que sepan que es mi enemigo Aunque trate de engañarme Tú estarás junto a mí Quiero vivir solo para ti Que toda mi vida sea para ti Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte y entregarte Todo mi corazón Quiero vivir solo para ti Que toda mi vida sea para ti Yo quiero entregarte y adorarte Con todo mi corazón Quiero vivir solo para ti Quiero vivir solo para ti Que toda mi vida sea para ti Yo quiero adorarte y entregarte Todo mi corazón Quiero vivir solo para ti Que toda mi vida sea para ti Yo quiero entregarte y adorarte Con todo mi corazón Yo quiero adorarte y adorarte Yo quiero adorarte y adorarte Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida Solo soy un juguete Que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña Es tu hipocresía Si te vas ya vete No me das más daño Fuera de mi vida Lleva tus engaños, tus besos y abrazos Que aún me lastiman Solo soy un juguete El que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña Es tu hipocresía Nada, nada quiero decir Nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás Juguete no seré más Ahora te tienes que ir Nada, nada quiero decir Nada, nada, vete de aquí Quiero verte nunca más Quizás de mi vida Tu falso amor Y tu hipocresía Y con el grupo Y con el grupo ¡Cole! ¡Cole! Juraste quererme Juraste amarme Por toda la vida Pero vas dejando Sombras y fracasos Y una horrenda herida Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual practicas Tu mejor deporte Tu más grande hazaña Es tu hipocresía Si te vas ya vete No me hagas más daño Fuera de mi vida Lleva tus engaños Tus besos y abrazos Que aún me lastiman Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual practicas Tu mejor deporte Tu más grande hazaña Es tu hipocresía Nada, nada quiero decir Nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás Juguete no seré más Ahora te tienes que ir Nada, nada quiero decir Nada, nada, vete de aquí Quiero verte nunca más Salta mi vida Tu falso amor Tu hipocresía La vez No que me выход No car Malloy No le borro No te voy No � diss 했는데 Tú me baila Sí, tú me baila No te voy No te voy No te voy No te voy ¡Gracias! Te diste de mí, te alejaste de mí, sin ninguna explicación para entender, porque yo enamorado llamé, hola mi amor, ¿cómo estás? Y cruelmente tú me respondiste, todo se acabó, quiero que tú vengas a decirme el motivo, quiero verte cara a cara, y que me digas la verdad, que yo esperando quedé, pues ella nunca llegó, y el frío invierno azotando mi rostro era Navidad, que Navidad pasé, que Navidad tan cruel, y ya no estabas tú, para escucharte decir, Feliz Navidad mi amor, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Quiero que tú vengas a decirme el motivo, quiero verte cara a cara, y que me digas la verdad, que yo esperando quedé, pues ella nunca llegó, y el frío invierno azotando mi rostro era Navidad, que Navidad pasé, que Navidad tan cruel, que ya no estabas tú, para escucharte decir, Feliz Navidad mi amor, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Que Navidad pasé, que Navidad tan cruel, que Navidad tan cruel, y ya no estabas tú, para escucharte decir, Feliz Navidad mi amor, Feliz Navidad, Feliz Navidad. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña dentro de la mil Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar No me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún te tengo Abrígame, consuéname, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un alijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla Quédate a mi lado y dame tu calor Deja que me refugio en ti Con tu boca pequeña dentro de la mil Abrígame, abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un alijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor ¡Suscríbete al canal! Una de dos Te quedas al lado mío Te vas de una vez No soy de los que se entregan por un simple placer Sabes que no te miento Y si no, date la vuelta Una de dos Te quedas con mis locuras O te doy el adiós Sabes que yo no escribo a media tinta Mi amor Me vas por completo Y no quiero reservas No, no Ay, 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 así es la vida A veces cobras facturas y alguien tiene que pagar Ay, 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 ¡así es la vida! De pronto nos pone enfrente y otras veces hacia atrás Dame su nochecita, sabes, toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón, toma mi corazón Por eso, dame su nochecita, sabes, toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón, toma mi corazón Una de dos, te quedas al lado mío, te va de una vez No soy de los que se entregan por un simple placer Sabes que no te miento y si no, date la vuelta Una de dos, te quedas con mis locuras o te doy el adiós Sabes que yo no escribo a media tinta, mi amor Me vas por completo y no quiero reservar No, no Ay, 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 así es la vida A veces cobra factura y alguien tiene que pagar Ay, 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 así es la vida De pronto nos pone enfrente y otras veces hacia atrás Dame tu nochecita, sabes, toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón, toma mi corazón Por eso, dame tu nochecita, sabes, toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón, toma mi corazón Por eso, dame tu nochecita, sabes, toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón, toma mi corazón Ay, 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 así es la vida Ay, 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 así es la vida Ay, 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 así es la vida Ay, 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 ay Me dejaste triste y solo llorando, te burlaste de mi pobre amor Me decías que tú me querías, que me amabas con mucha pasión Mas hoy sé que solamente fingías, que mi amor no es nada para ti Tus palabras solo fueron mentiras, mentiras que siempre creí De ti, de ti Yo te daba un amor puro y sincero En cambio recibí solo mentiras Mentiras que mataron a mi corazón Como pude creer en tu falso amor Y con el grupo ¡Golé! Mentirosa Me dejaste triste y solo llorando, te burlaste de mi pobre amor Me decías que tú me querías, que me amabas con mucha pasión Mas hoy sé que solamente fingías, que mi amor no es nada para ti Tus palabras solo fueron mentiras, mentiras que siempre creí De ti, de ti Mentirosa Yo te daba un amor puro y sincero En cambio recibí solo mentiras Mentiras que mataron a mi corazón Como pude creer en tu falso amor ¿Cómo pude creer en tu falso amor? Esto dice Yo te he dado un amor puro y sincero En cambio recibí solo mentiras Mentiras que mataron a mi corazón ¿Cómo pude creer en tu falso amor? ¡Se va! ¡Hey! Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Y con el grupo Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con badurez Me voy a retirar Y por primera vez No dejo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Música Música Y a través de esta canción Solo me voy a decirte ¿Y qué le digo a la ciudad? Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Música Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Con badurez Me voy a retirar Y por primera vez No dejo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Si te gustó este video No olvides suscribirte Al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Música